¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. El presidente de la República, Nayib Bukele, sufrió esta semana dos derrotas políticas luego que la Sala de lo Constitucional declarara constitucional el Decreto Ejecutivo 620 que contiene disposiciones que obligan al gobierno dotar de un seguro de vida y equipo de protección adecuado al personal médico que atiende la emergencia por COVID-19. En la resolución, la Sala afirma que el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 620 es constitucional en lo relativo a la supuesta inobservancia al principio de equilibrio presupuestario que se instituye en el artículo 226 de la Constitución. También consideró como constitucionales los artículos 2, 3 y 5 del decreto aduciendo que la competencia de legislar de la Asamblea no es excluyente de la competencia del Ministerio de Salud para formular la Política Nacional de Salud. Por otra parte, con 61 votos, los diputados superaron el veto presidencial al Decreto Legislativo 661, el cual contiene las diversas fases para la reapertura gradual de la economía, así como disposiciones para manejar la pandemia desde el Ejecutivo. Sin embargo, este jueves el ministro de Salud, Francisco Alaví y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentaron a los parlamentarios una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto por 3 millones de dólares. Según los funcionarios, la propuesta otorga dicho seguro médico, así como una pensión vitalicia a los trabajadores de la salud, algo que fue anunciado por Bukele en su cuenta de Twitter. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este viernes que las estaciones ubicadas en el centro de San Salvador y Soyapango registraron hoy una calidad de aire dañina para la salud. Los modelos de pronóstico meteorológicos mantienen la trayectoria del polvo del Sahara sobre el Golfo de México y sobre el Mar Caribe. Por tanto, este día se mantiene el polvo del Sahara sobre nuestro país y la calidad del aire este viernes oscilará entre no satisfactoria y dañina, indicó la institución. Sin embargo, se espera que el fin de semana la concentración del polvo disminuya y la calidad del aire sea reclasificada como no satisfactoria o satisfactoria, lo que implicaría una mejoría respecto a la situación del jueves y viernes. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronostica lluvias para el sábado. El ministerio indicó que dicha condición se deberá al acercamiento y desplazamiento de una nueva onda tropical. Guatemala registró hasta este jueves 22 fallecidos por COVID-19 y un alza de 800 nuevos contagios en tan solo 24 horas, la cifra más alta desde que las autoridades de ese país detectaran el primer caso de coronavirus en su territorio. De acuerdo a las autoridades de ese país centroamericano, los 800 nuevos contagios fueron detectados tras realizar 1,628 pruebas. El Ministerio de Salud guatemalteco detalló en un comunicado de prensa que tras la actualización del jueves se ha registrado un total de 15,619 casos positivos y 623 fallecidos por COVID-19. Las autoridades además puntualizaron que ese mismo día recibieron en la alta médica 19 personas. Al menos 1,000 funcionarios y servidores públicos guatemaltecos forman parte de las cifras de contagio oficiales y 13 de ellos ya han fallecido a causa del virus. Desde el pasado 14 de junio, Guatemala se encuentra bajo toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana y con circulación de tráfico restringida en los cuatro departamentos con más casos. Y en México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó este viernes que al menos dos policías y una mujer murieron en el atentado contra el jefe de seguridad de la capital, Omar García. El hecho ocurrido este viernes en el país azteca aconteció en la parte alta del paseo de la Reforma Ciudad de México. El grupo paramilitar atacó al vehículo en el que viajaba Omar García, quien asumió el cargo de jefe de seguridad de la Ciudad de México en octubre pasado. Las autoridades mexicanas afirmaron que Omar García se encuentra fuera de peligro y con una condición de salud estable. En sus últimas declaraciones, el jefe de seguridad mexicano responsabilizó al cártel Jalisco Nueva Generación por el ataque. El atentado generó una ola de reacciones, empezando por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien interrumpió una conferencia para hablar sobre el hecho. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.